Hola Lau, bienvenidas a todas, vamos a estar hablando de la Casa de los Suicidios. Esto lo comentamos, pero para las que se suman recién, a los 40 minutos se va a cortar la reunión y nos volvemos a conectar con el mismo link. Bueno, opiniones generales como siempre, no sé quién quiere arrancar. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. A mí me voló la cabeza, no podía dejar de leer, no podía dejar de leer, me gustó todo, les diría, todo, no hubo nada que no me gustó, me gustó que sean capítulos cortos, me gustó esto de que de repente te hablaba de una cosa del pasado, no tenía ni idea de quién era, después volvía al presente, te mostraba lo que había pasado, después te mostraba lo que pasó la semana después, lo que pasó la semana antes, y aparte la cabeza, mi cabeza era una cosa de trabajar, no sé si les pasó, es este, porque este es este, está relacionado con este del pasado, y después pum, chao, te destruía el coso, es este. O sea, cada cosa que pensaba, me, me, se me tiraba abajo, no era ese, y no vi venir, yo no lo vi venir, el que era, no lo vi venir, no sé si les pasó. No, 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 no lo vi venir hasta último momento. Pasa que para mí todo indicaba que era, David, o sea, te lo daba como a entender, cuando había novia, que no sabía sobre sus padres, que él estaba... Tal cual. Después dice que él estaba medio raro, entonces bueno, todo te parecía, indicaba que era él. Que era él, yo el primero que pensé, pensé que era él, sí. Y tampoco sabíamos que era la directora, era la psicóloga de los profesores, también, medio raro eso. Sí, algo raro eso. No, yo no me sorprendí tanto porque yo sospechaba, digo, primero sospeché un poco hasta de la directora, pero digo no, tenía que ser un hombre. Porque dice que decían que bueno, tenía que tener fuerza y qué sé yo, entonces como que en algún momento se me cruzó por la cabeza este otro. Yo estaba tan loca, que miren lo que llegué a pensar, viste que los alumnos en un momento lo filman a este teniendo sexo, pero en realidad no ven con quién. No ven con quién. Entonces yo, o sea, después vos te enterás que es la directora. Entonces yo dije, claro, es la directora, pero acá hay algo peor, debe ser trans, viste. O sea, el tipo es gay. Sí, entonces, porque si tiene que tener fuerza, debe ser un hombre disfrazado de mujer. Cualquier cosa me llegué a pensar, viste. No, 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 es re loco. A mí me re enganchó también. Yo estaba preocupada porque faltaba una semana, no había empezado. Empecé el sábado a la noche, y el lunes a la noche lo podría haber terminado, pero no lo terminé porque era de noche, me daba impresión. Entonces lo dejé al final para el martes a la mañana, me ponía nerviosa y encima en casa no había luz. Entonces yo dije, no, no puedo más con este libro, lo dejé para el martes a la mañana con sol, lo terminé. No sé si miedo, no sé si miedo, pero mucho suspenso, mucha tensión. Yo pensaba, qué lindo si lo hicieran película, ¿no? ¿Viste? Qué lindo si lo hicieran película. Y me encantó también, Rory y Lane es el psiquiatra. Me encantaron, me encantaron, me re encantaron. El otro, el viejo que parece. Sí, sí, sí. ¿Cómo, Cami? Al principio no te das cuenta que yo soy como bastante protagonista. O sea, yo después vi que también había otro libro. Claro, claro. Me encantaron tantos personajes, yo me los iba anotando, y para mí era como uno más. Hasta que me di cuenta que, bueno, empiezan a desaparecer los otros en protagonismo. Claro. A mí me sonidos que cuesten tan grandes. Yo me los imaginaba más jóvenes a Rory y Lane. Dice que Lane tiene 50 y ella tiene 40. Yo me los imaginaba de 30 a los dos. Yo no me imaginaba la edad, pero me gustaron. Marti, vos creo que ibas a decir algo en un momento. No, no, iba a decir que qué bueno que estaría para una película, una serie, un thriller bárbaro sería. Tremendo. Aparte de esas idas y vueltas en el tiempo, la verdad que es muy bueno. Y los personajes, ni hablar, estos dos investigadores se llevan el protagonismo. La verdad que ella con toda su obsesión, después volcar toda esa obsesión a las muñecas, porque si no, se volvía loca. No, la verdad que es muy lindo de leer, muy rápido. La verdad que es muy bueno. Y él también, súper interesante, el perfil que sacaba de los asesinos. Eso estaba bueno, que decía, ay, no, este debe tener un trauma con el padre. Esa fue la Criminal Minds, la serie. Sí, está bueno eso, eso me llamó mucho la atención. Lau, vos. A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho. No me voló la cabeza, no diría que es el mejor thriller, pero lo disfruté mucho. Me gusta, creo que es algo común, de todos estos thrillers que te atrapan, que los capítulos son cortos, que siempre te dejan ahí con la parte más interesante y te cambian de escena, pero te llevan una escena que también era interesante. Entonces, como que quieres saber más. Y yo sí, a mí el final no me sorprendió tanto, porque inicialmente, digamos, la primera cuarta parte también no tenía como sospechoso a Gavin, pero desde el momento en el que dicen que es una persona que tiene que haber cargado a un chico de 70 kilos, entonces yo decía, no puede ser él, porque todos están al mismo año. O alguien lo ayudó, o sea, ahí lo descarté, pero estaba también como que todo el tiempo pensando, ¿quién podría ser? A mí se me ocurrió que podía ser la directora y que alguien le había ayudado, que ella era la que trabajaba todo, pero alguien era el que hacía la parte física. Entonces, cuando leí, era como que, ah, era alguien como que, sabía que era alguien inesperado, pero no lo había tomado en cuenta, pero era como que era posible, entonces no me mató. Pero sí lo disfruté mucho y cada vez, como me estaban diciendo, estos detectives como que van tomando más protagonismo, y ya más o menos hacia el final, decía, yo quiero, yo quisiera saber más de ellos, como que quiero leer más de ellos, y justo al final salen como que estos, si te interesaron las detectives, puedes leer estos libros. Está buenísimo. Aparte está re bueno que haya incluido, ella que tiene, está dentro del espectro autista, y que normalmente gente, o sea, los autistas son muy, muy inteligentes porque miran esos detalles que nadie ve. Igual ella también, como que te daba entender, como que tenía un texto sentido, como que ella percibía, como... Por eso, perciben otras cosas. Energía, como el espíritu, una cosa así, te daba como entender o no. Perciben otras cosas, sí, 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 tienen como más desarrollados otros sentidos, sí. Sí. Muy gracioso la última parte. Cuando caminaba por el lugar, de donde habían pasado los hechos, como que sentía cosas también. Claro. Puli, ¿qué vas a decir? No, que muy gracioso la última parte, cuando van a visitar a este Ghost, y le da todas las cajas de los casos sin resolver y ella se re emociona porque es algo en lo que ella va a poder ocupar el tiempo y demás. Y ahí ves, ¿no? Como es que ella no podía estar sin algo para resolver. Sí, 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 sí. A mí, bueno, la parte del final, me gustó mucho que tenga estos capítulos cortos porque, bueno, como que lo hacía súper adictivo. Al principio me costaba mucho, sentía que había un montón de personajes que también me los tuve que anotar porque es como que, ay, ¿quién era este? Bueno, o sea, me costaba un poco llevar la cuenta de quién era quién. Después como que, bueno, entras en ritmo y ya los vas distinguiendo. Yo tampoco, muchas veces no soy muy fan del cambio, tanto cambio de perspectiva, pero siento que igual estaba bien hecho porque eran cortitas, ¿viste? Es como que todo era muy interesante. Sí me desesperó mucho al final porque yo ya sabía que estaban a punto de revelar todo y ¡tac! Te cambiaba de perspectiva y volvía y te estaban a punto de revelar y ¡tac! Te cambiaba y eras como ¡no, dale! Esa última parte como que me desesperaba. No sé si le pasó, pero era como ¡ah! A mí me pasó me pasó cuando ella está bajando la escalera que él la hace bajar que vos decís ella duda si le va a pasar algo o no, no está segura, presiente que sí y vos estás igual que ella pero viste que la primera imagen que tiene es él sentado tomando vino entonces dije no, no, acá no, no se imaginó ella o sea, hasta que no dicen y mencionan que a la madre sentada en la silla y la chica atada hasta ahí, o sea, hasta el último instante yo no sospeché del psiquiatra. Eso a mí. Se dice ¡oh! Ahora viene de locura. No, yo cuando la hizo bajar dije ¡chao! Sí, esa parte yo decía ¡ay qué boluda! ¿Por aquí bajás? Yo también pero es como que dudaba que no usted dudaba que no dio mucha impresión la madre la madre de él que resulta que era ella la que le decía en absoluto en absoluto y todo lo que estuvimos leyendo pensar que era esa pobre mujer qué impresión eso me dio mucha impresión Eso también me lo había anotado como una pregunta porque yo pensé que eso como que era como que no iba a quedar sin resolver porque yo primero pensaba que era la directora la que hablaba yo también porque era la psicóloga y qué sé yo y después también al final eso me encantó como que eso ha sido la madre de él el chabón alto psicópata total Total, total pero aparte bien presentado porque viste que lo presentan como hasta un tipo como por momentos temeroso aparte cuando no quiere involucrarse no quiere que le cuente mejor anda y háblalo ¿cómo era que se llamaba la directora? me olvidé el nombre ya Gabriela creo Gabriela háblalo con Gabriela viste qué sé yo nunca había pensado en él nunca había pensado en él y el tipo más bien había pensado perdón tengo medio trabado todo entonces por ahí arranco a hablar y se frena había pensado en ese alumno que bueno que resulta que ellos lo matan primero en un momento dije bueno tiene que haber sido este muchacho que estaba como resentido porque no lo habían dejado pertenecer a ese grupo que fue y los liquidó a todos pero bueno nada que ver pobre al final no tenía nada que ver yo también pensé que era ese otro Mac que aparece que es el joven que tiene hijos ese digo yo eso quedó inconcluso porque no sabemos el tipo volvió el tipo volvió y el tipo volvió porque nunca lo habían dejado pertenecer y no sabemos para que volvió eso quedó inconcluso no pudo volver para nada o sea intentó volvió y los mató porque quedó resentido pero bueno al final lo mataron los chicos sin querer también lo llevaron por delante me hacía acordar a lo que hicieron en el verano pasado claro sí pero en un momento Gwen lo había matado pero no así en el auto porque en un momento dicen que ella estaba en el detalle y dije listo mató al tipo cuando dicen que el tipo desapareció dije bueno se lo encontró en el bosque no sé aparte lo mató pero lo del auto ahí no nada que ver lo que te esperás con lo que termina pasando en un momento te das cuenta porque ella dice que cuando sale del bosque tiene sangre en las manos y después se enchastra más con la sangre del otro pero pero no no al principio viste que eso lo cuentan medio que al principio es como que después no lo relacioné yo con este otro muchacho yo tampoco no no lo había matado entonces sospechaba de él sí es que para mí del libro te llevaba a pensar que era él ahora no en ningún momento entonces queda claro por qué vuelve supuestamente vuelve está obsesionado claro vuelve porque no lo habían no lo habían dejado ser parte de ese grupo y yo creo que vuelve a ver porque sabe sabe que es durante esa época que van a esa casa para ver si podía enterarse que era que quería desempotrar todo eso que estaba pasando que siempre pasó y sacarlo a la luz qué sé yo claro raro eso y lo metió para despistar viste para marearme me parecía re loco que decía que tenía estaba casado dos hijas veinticinco años pero vení todos unidos hacen esas cosas me parece yo pensé lo mismo yo me lo imaginaba pero yo creo que ahora re impactante me pareció al principio viste que al principio como que mucho no pasaba como que mucha gente a mí como que me costó un poquito entrar en la historia porque era como demasiados personajes no sabías bien para dónde iba a ir y la parte esta donde el del podcast cómo era Mark se junta con Lane y la parte de esa que explota todo esta parte fue re inesperada fue como que yo creo que lo provocó ah que se incendia yo creo que lo provocó lo provocó el tipo pero no lo dice tampoco pero yo creo que lo provocó el tipo porque en un momento dicen que fue intencionado claro y él justo que salva y ella justo que aparece ahí Roddy justo que aparece ahí no sé sí sí eso es re loco que ella tenía ese presentimiento de que algo estaba pasando claro qué otra cosa iba a decir me olvidé a ver igual era horrible toda esta parte que él contaba de chiquito cuando veía por la cerradura al padre a la madre muy impresionante como para no quedar mal horrible espantoso espantoso sí muy feo aparte yo no me esperaba que que la madre estuviese viva no claro pero es cierto que él nunca dice la palabra no usa la palabra muerte dice que mi madre fue el último día que estuvo conmigo o que estuve con mi madre no decía murió en ningún momento pero bueno pero vos asumís que murió claro uno se piensa que murió por eso me dio tanta impresión cuando estaba en ese sótano y después lo que le hizo a mi hermano re malo re malo que era mayor el hermano era mayor yo me imaginaba que era menor yo también que era un nene chiquito pasa que igual seis meses lo conocían no era tan hermano hermano claro pero era dos años más grande tenía dieciséis y el catorce yo me los imaginaba como que eran más chicos al principio creo que no dice la edad la dice después más adelante le hacía bullying o algo así como que era malo el otro era medio bullying una cosa que me anoté es que me pareció medio bolazo esto de dos cosas me acordé que quiero decir uno esto de que sí o creo que era que lo había que Lane no Lane no ella Rory se da cuenta de que las fotos no estaban con las manos en los bolsillos y me pareció digo medio bolazo que el tipo yo me imagino la situación él estaría ahí con el profesor con las manos en los bolsillos tocando la moneda como para calmarse el tipo lo empuja imagino yo como que el tren lo saca volando y el cadáver quedó con las manos en el bolsillo es raro yo pensé como que me pareció raro es raro me lo imaginaba tipo maniquí raro como quedó con la mano en el bolsillo eso me pareció raro tenía no sentido decir que lo desmayó no sé sí 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 no sé yo dije ay pero como aparte el tren me lo imagino súper violento como que o sea vas a parar en otra punta que rodar si no quedás destrozado eso es una cosa que anoté y otra cosa que anoté que otra cosa que me pareció capaz medio bolazo es que nunca o sea ni bien ya ni me acuerdo como es que Rory y la otra la periodista atan la conexión entre el desaparecido este Mac con el con el caso no me acuerdo como hace la conexión la mujer de él encontró la mujer le habla a la periodista la parte que tenía escondida en el placar abajo de todas esas cosas claro de las colecciones claro abajo de esos tabacos y todos los papeles de la escuela de esto del espejo del juego del hombre del espejo y que justo coincidía su desaparición con la fecha claro ahora al tipo o sea yo digo como no buscaron la sangre que encontraron en la ropa de la chica que se yo como no la metieron en cualquier cosa supuestamente la metieron pero no en el de gente desaparecida la habían metido como en otras base de datos pero es un bolazo como no vas a justo de gente desaparecida ahí en el lugar que dibujar le dije como no la encontraron antes esa conexión raro también pero viste que como funcionaba muy lentamente ese programa por lo que explicaban como que se tomaba su tiempo a lo mejor por eso pero medio medio raro bueno igual también capaz que al tipo no lo habían dado por desaparecido ese mismo día no sé claro lo habían desaparecido después claro eso puede ser muchos sospechaban que se había ido porque había querido es como que le había pasado algo como que tenía un amante que se yo deudas claro sí Marce ¿qué ibas a decir? no que ellos pensaban que este hombre estaba en otro lugar ¿no? que había desaparecido voluntariamente claro sí porque había armado todo había dicho el auto en el aeropuerto todo eso era raro era como que se había ido sí claro ahora ¿qué opinan del profesor de ¿cómo se llamaba? Charles Charles Gorman ¿Gorman era? sí un salame pobre tipo un salame claro a mí me había un poco de pena pero también de repente digo un poco perverso era porque para describir es eso en un día sí por más que te quieras desahogar me pareció como un montón porque además no es que le venían acosando hace cinco años en esas alturas le habían hecho dos bromas creo o sea igual eran re heavy o sea el tipo los tenía acá y los quería matar en serio los quería matar pero igual me pareció un montón tipo cortar desangrarlo empalarlo al otro o sea bueno el ejercicio fue que la psiquiatra o psicóloga no sé quién era Gabriela le hizo escribir para que sacara claro es un ejercicio es un ejercicio pero era re violento la directora que se acostaba con el que era el profesor y encima era su paciente era su psicóloga su paciente todos estaban locos el otro era el psicópata directamente no había uno locosito el loquito ¿cómo es que lee el diario de Charles? no me acuerdo porque los pies se lo roban sí pero él lo había leído antes ya cuando lo escribió o no pero creo que no lo dice porque los pibes se lo roban y los pibes lo leen no ellos no lo leyeron nunca dijeron que lo leyeron me parece que no era uno el que el que al final estaba ensartado en la reja no se lo lleva al verdadero asesino como que se lo muestra ¿cómo pasó eso? hay veces que no me acuerdo sí me acuerdo de la escena de la noche de los techos donde le tocan el timbre le dejan el diario y salen corriendo eso sí y es cuando se lo devuelven pero no o sea no entendí ni cómo el otro lo había leído ni en qué o sea en qué momento se lo roba se lo roba cuando cuando entra a la casa este el que quedó ahí empalado en la reja me parece que no dice porque cuando se lo devuelven lo guardan en la caja fuerte y ya ahí como que está en la caja fuerte no sé o antes había ni idea además cuando se lo devuelven creo que fuese el día del asesinato creo que pero le cuenta que cuando le dice me han robado el diario y le dice no le puedes decir qué cosa había en el diario y le dice no tengo que decirle y le cuenta todo pero no sé a qué nivel de detalle le habrá contado me parece que fue así sí claro para que no te lo guarda pero no claro no te dicen qué nivel de detalle pero por ahí lo contó sí claro mirá escribí que a este le cortaría la garganta y a este lo haría sufrir por lo que me dijo muy loco no igual los pies odiosos insoportables insoportables además de meterse en esas cosas turbias o sea no y acá no hay mucho de eso pero para mí se refleja más obviamente que lo escriben muy Estados Unidos eso muy fraternidad muy hacemos esas cosas bueno esto de colegio igual no pero hacen esas así como casarse jóvenes y tener dos hijos también hacen esas bromas esos desafíos eso para formar parte de grupos esas 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 que es raro identificarse viste es raro identificarse porque es como no sé yo no lo haría nunca eso o sea pero bueno es también porque pasa en otro lado ¿no? porque acá capaz no es verdad no sé si es que venimos viendo viendo las películas como que el bullying de allá es bullying 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 sí todos los años se la agarraban con un profesor con uno distinto sí claro era una de años sí sí a la profesora anterior que le habían robado la ropa interior que le habían robado por ahí sí en esta sociedad es algo medio común no sé medio raro no no y sí ahora me pregunto porque luego cuando analizan al asesino decían que cuando él estaba cuando era este estudiante como que su compañero de cuarto también se suicidó supuestamente yo sentía que él como que frecuentemente que fue director y él era consciente de que pasaban todas estas cosas como que se aguantó llegó un punto en el que ya se hartó porque dejó al menos que pasaran varios años o no sé qué tan reciente él entró como director porque estas sociedades y su bullying como que siempre como que era algo tradicional ese internado entonces él llegó recientemente como director y cuando se dio cuenta ya pues no sé dejó pasar un año y el siguiente ya no lo pudo soportar no sé pasa que él odiaba como a la gente débil porque recordaba lo que él había sido y al mismo tiempo odiaba a la gente agresiva por lo que había pasado la madre y él de chico yo lo entendí como que él sí mataba lo que pasa es que por ahí no se descubría porque ya era raza sin ansería a esa altura tipo mataba pero no se contaba por ahí claro no se relacionaban cosas pasaban cosas pero no se relacionaban como que tenían que ver en un punto claro ahora un grave error dejar todas las monedas porque ya dejas como un rastro él sabía creo él decía en algún momento va a llegar en algún momento me van a descubrir sí sí es verdad al final lo dice bueno pero además sé que no tienen como esa marca única de cada cine en serie capaz que la suya era lo de la moneda esto es muy criminal pero tienen como esa marca bueno cuando el policía lo investigaba que decía que tenían las monedas yo me hace acordar un poco a Voldemort de Harry Potter cuando que tenía como estas como reliquias que juntaba viste como de me hizo acordar a eso así que bueno hay muchas historias así de asesinos seriales que o dejan algo en la escena del crimen siempre igual o se llevan algo siempre igual como una marca como que no se pueden contener de que algo tienen que dejar ver sí es como un trofeo un trofeo que se llevan claro a mí me sorprendió también como un asesino una persona que se trastornaba mentalmente desde tan pequeño como hace para estudiar medicina y ser psiquiatra como que en ningún como que en el tiempo nadie se dio cuenta que algo raro había con esa persona porque es un psicópata debe ser me imagino yo que debe ser el problema debe ser que es psicópata viste que son ellos fingen mucha manipulación claro pero le va a haber pasado por varios exámenes psicológicos en casa de herrero pero hay cuantos pasan un psicotécnico sin ir tan lejos si hubieran hecho un examen psiquiátrico no sé si tendríamos mi ley de presidente por ejemplo no sé si es psicópata no quiero decir no soy psicóloga pero que tiene algún problema emocional seguro a este muchacho algo le pasa así que bueno no sé si alguna quiere comentar algo más me dio pena al final la chica quedó traumada van presos también al final o sea van presos porque atropellaron al otro además ocultaron las pruebas y todo o sea acataron el crimen por eso van presos aparte esto re grave porque ocultaron el crimen y aparte estaban estaban drogados si no me equivoco no estaban drogados cuando lo atropellan todo mal ella no estaba como para manejar seguramente por eso por eso deciden ocultar el cuerpo por eso deciden ocultar el cuerpo porque dicen no si vamos a la policía ahora estamos drogados chau chau y ella encima era la que manejaban entonces era como la más era su auto era su auto y era la que manejaba también entonces sí oíste que en un momento dicen que ellos no pueden tener auto excepto en esa en ese summer school que tenían en la escuela de verano que sí se los permitían que era el momento que estaban sí este pero re a mí me gustó cómo manejó esto de que bueno primero te contaron esa noche después la semana antes después después no me acuerdo si era en ese orden pero como ahí o sea vos tenías que ir atando pavos viste esto pasó encontrado el patrón de que iba al pasado y varios personajes en el pasado después en el presente pero hasta que hice esa conexión es como que estaba medio perdida al principio al principio era medio una mezcla después pero también me gustaba ese juego de ir y venir yo después también pensé que era alguien que no aparecía en el libro que había ese hombre del espejo era otro un monstruo no sé si monstruo pero otra otra persona que ese hombre del espejo era el asesino y que faltaba que apareciera o de alguna manera para contarte o que aparecía de golpe o que era este pobre pibe el de 25 años también claro sí 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 y al final en realidad el hombre del espejo no era nada era un juego que sí nada yo pensé que iban a abrir todas las portas también ¿cómo? digo yo pensé que al final iban a decir algo más con respecto a eso al hombre del espejo es como que yo me había creado un montón de expectativas digo ¿cómo será esto? creí que realmente había algo así medio sobrenatural ahí pero no lo que pasa es que yo creo como que lo dejan en suspenso porque era una cosa secreta al que pertenecían selectas personas entonces para mí lo dejó a propósito así sin saber porque viste que incluso juraban lo dejaron así porque bueno en realidad era un conjunto de chicos que hicieron o sea por toda esa historia terminó pasando todo lo otro y en realidad al final era un juego de chicos yo lo tomé como que por ese lado claro para mí también era una pavada algo que había inventado y algo también que juraban no decir ese pacto de silencio no decir nada sí 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 y toda esa locura cuando abrían las puertas con esa desesperación de abrir todo hasta los cajones era muy raro todo lo que habían inventado para que entren los espíritus ¿erá? para que entren no me acuerdo para que no entren cuando pasaba el tren los que habían muerto ahí los espíritus entraban en la casa si no estaban las cosas abiertas y que justo era la ex casa de los profesores por Dios qué bajón también vivir ahí donde das clase ¿no? ah horrible horrible por eso te digo es un como que nunca salís del trabajo un ambiente que te vuelve loca pueden tocarte la puerta no me muero sí no pero de adolescentes problemáticos que eran supuestamente todos iban ahí para enderezarse digamos claro no ni siquiera en el verano ni siquiera se iban todos en el verano o sea no tenían paz sí trabajaban todo el año claro no y aparte imagínate o sea justo eran todos solteros pero si estás casado con hijos también vivían ahí no se sabe bueno como en Hogwarts yo siempre me pregunto eso de Hogwarts también claro también y es que eran todos a mí me hizo acordar a la sociedad de los poetas muertos ¿lo dijimos hoy? ¿se acuerdan de esa película? bueno que también los profesores vivían ahí y era toda una escuela como muy viste este vivían ahí cerrada sí los chicos también yo también pienso como la idea del internado un internado y que también hacían esto de ir a leer a la cueva a leer poesía era una pelotudez era claro muy inocente creo que para trabajar ahí igual tenías que estar un poco perturbado ya con una familia pero viste que en un momento yo no me acuerdo cuál de los personajes que creo que es una de las chicas que no quería quería volver en el verano por un momento alguno dice quisiera volver a mi casa y los padres mismos le dijeron que no que tenía que quedarse ahí como que se lo sacaban de encima también sí como que le iba a convenir estudiar durante el verano una cosa así a alguien le decían es verdad no me acuerdo cuál le decían sí sí quedaban ahí plantados también claro como que no encontrarían tampoco un buen lugar en su casa no posiblemente no pero bueno no andaban bien pobrecita no no queda un minuto de esto chicas un minuto queda bueno si quieren cortemos y volvemos para darle para redondear dale no sé si alguna quiere agregar algo más algo que no hayamos discutido de acuerdo otro detalle yo creo que no no tampoco bueno puntaje qué puntaje le dan ahí quién era Mika nos había dicho que le daban cuatro tres tenemos ahí un puntaje que no no se pudo sumar qué puntaje le dan yo le voy a dar un 4.5 bien muy entretenido me me hizo acordar el estilo o sea así de tan adictivo y rápido al que habíamos leído de terapia el año pasado que era muy de esta onda así capítulos cortos atrapante todo el tiempo que no lo podés saltar no adictivo a mí me pasó que igual me costó terminarlo pero porque bueno igual era larguito este a pesar de que se leía rápido era larguito y lo terminé cinco minutos antes de la reunión así que con el timing injusta pero pero sí me gustó mucho 4.5 yo le voy a dar un 5 porque la verdad que me súper atrapó no sé ni cuántas páginas tenía o sea no no sentí que era largo o sea no qué sé yo o sea estaba por ejemplo en un 20% y me quedé leyendo y llegué a un 70 viste o sea fue muy muy atrapante por el no sé si ahora hasta que encuentre el momento que un libro me atrape así va a pasar un tiempo y bueno a mí me pasó más o menos lo mismo como a vos y también me hizo acordar la terapia así que le voy a dar 4.5 me mantuvo súper entretenida súper me re gustó bien yo le doy cuatro creo que me gustó mucho pero no le doy más porque siento que he sentido lo mismo que con otro buen thriller es como un buen thriller pero no no le veo algo adicional a eso o sea pero sí me gustó mucho entonces para mí son cuatro Marce para mí es un 5 no sé es porque a mí me gustan los thrillers este lo leí súper rápido muy ágil ni me di cuenta de la extensión si era muy largo porque la verdad que muy adictivo me gustaron los personajes este personaje de la investigadora me encantó me gustaría seguir leyendo los libros que ahí propone me gusta esa temática entonces me gustó el libro y me me lo leí en nada rapidísimo no sé ustedes leyeron terapia dijeron sí terapia es uno que leímos el año pasado yo todavía no está aún tiene serie no sé si la han visto sí tiene serie es lo que decíamos la vez pasada sí no la vi el primer capítulo nada más ¿vos la viste la O? sí el cambio y el final está la serie puede ser con actores argentinos también ¿de terapia? sí pero no no es se llama en terapia en la Argentina pero no no es esta historia terapia una que daban hace mucho tiempo sí sí pero no no es esta historia de este libro no bueno así que no me gustó mucho me gustó mucho voy a ver si si leo alguno de los libros que propone ahí sí yo también sí yo también me gustaría definitivamente me gustaría seguir leyendo al autor sí sí te dan ganas de como de leer algo más ¿Tami? yo he parecido Laura le doy un cuatro me gustó como thriller o sea que hayan tantos personajes distintos en distintos momentos te van agrandando y después como todo se va interconectando me gustó y además como que a mí me encantan los thrillers pero a veces lees tantos que están todos iguales y este como que se salió un poco de la normalidad para mí yo no estoy en una charla de terapia pero a mí terapia no me gustó tanto y esta es que no a mí no me gustó tanto como este tampoco no este me gustó me gustó pero como dice Laura así como un buen thriller y me gusta que vi que el autor además de tener libros como que tiene libros de cada personaje tipo tenés no sé la forense y tal libro que cuenta la historia de la forense y así como que va contando a todos así que me ganas de leer ese libro así que bueno cuatro ya dijeron todas ¿no? sí yo le voy a dar un 4.25 ese fue mi puntaje sí también me gustó mucho pero bueno tampoco es que fue un libro que me cambió la vida pero me gustó me gustó lo recomendaría así que nada 4.25 así que bueno gracias bastante parejo ¿cómo? bastante parejo todo bastante parejo re así que bueno gracias como siempre chicas por sumarse bueno gracias si alguien lo estaba mirando en otro momento vamos a cortar el video y después nos quedamos para sacarnos la foto gracias